Voy a darles la noción de cómo hacer un listón de estos pijarres de este arrepellado porque si se miran bonitos, miren por ejemplo aquí ya llevo todo eso desde allá y está largo entonces voy a acabar este cacho pero para esto le puse una regla, pero esta regla está basada en este hilo que viene precisamente desde allá, este es para que venga completamente derecho el arrepellado esta regla es para que vea bien el corte porque voy a dejar este tabique lo voy a dejar así nada más cortado aquí con la muestra con la regla y es la manera en que voy a mostrar esto para que vean cómo se hace esto así que aquí ya está la regla ya puse una muestra aquí de aplomo con los dos puntos otra muestra aquí basada precisamente en el hilo que nos está dando la rectitud desde un extremo al otro entonces vamos a darle que nos está dando la regla esto es la gracia de convertirlo feo en cosa hermosa por ejemplo esta finca pues está ahorita rústica y al parecer se ve fea no es muy agradable y por eso es que se le tiene que estar recubriendo con algo bonito para que después quede una cosa bella como se ven todas las residencias así muy bonitas pintadas y que hasta se ve como que son de lujo y creo que hasta uno mismo es así por ejemplo si uno se convierte en algo bonito pues se mira hermoso se mira completamente diferente algo agradable que a todo mundo agrada y no por nada se habla de lo que es el cristo el cristo la palabra cristo no sé de dónde habrá salido es por nada es por nada es un dedicado de la oruga ya ven que el gusano lo vemos algo medio feo pero luego se convierte en algo muy bonito y claro que para que se convierta en algo muy bonito pues el gusano tiene que morir en apariencia morir, porque se encierra en la en su crisálida y si después de días hay un proceso de purificación donde sale algo muy hermoso que es la mariposa y así después vemos a la mariposa y la mariposa es algo bastante bellísimo y creo que de allí viene la palabra Cristo o sea, cristificarse es como algo que se convierte en cosa mucho mejor en algo superior a lo que era antes eso es, cristificarse los gnósticos manejan mucho ese término de cristificación porque la cristificación viene siendo ya la conversión superior de algo que era algo medio vulgar medio feo y creo que por eso es que manejan esa palabra cristificarse cristificarse como decirlo hacerse hermoso hacerse bello esplandeciente que puede volar por donde quiera y esta cristificación pues tiene su proceso viene de su viene desde la oruga desde el gusanito que luego lo vemos algo feo porque de hecho cuando vemos un gusanito hasta nos da asco hay gusanos que no son muy agradables hay otros que si son hasta bonitos pero hay unos muy desagradables pues de esos gusanitos sale algo muy bonito y precisamente tiene que pasar por el proceso de la crisálida que se encierra en su capullo y de días renace o nace de su tumba como quien dice y nace en algo completamente hermoso y precisamente esto que estoy haciendo pues es algo parecido porque la casa está fea se ve feo pero ya cuando quede bonito pues se va a ver completamente diferente algo agradable a los ojos algo que es bello y eso es la conversión de las cosas de lo feo a lo bonito que es igual como uno mismo por ejemplo un ladrón yo creo que los ladrones los que se dedican a la corrupción no tengan la oportunidad de cristificarse creo que si el problema es que hay veces que la misma sociedad los estanca incluso hasta los mismos papás porque cuando nacen cuando nuestros hijos nacen hasta los enseñamos a ser ladrones y decimos hijo donde tenga oportunidad de agarrar agarre no importa como pero el chiste es que salga de la miseria que salga de la pobreza y los enseñamos a robar y eso precisamente es continuar con todo un proceso de corrupción que a veces ni nosotros mismos aguantamos porque así como yo pienso otro puede pensar y pues el mundo se llena de corrupción y es precisamente los momentos que estamos viviendo donde la gente ya no puede convivir unos con otros porque unos con otros tratan de verse la cara de tarugos pues estas personas tienen la oportunidad de cristificarse de convertirse en algo bonito que si cada uno tuviéramos ese empeño por convertirnos de lo feo a lo bonito el mundo sería mucho mejor y todos tendríamos un mundo bastante bello bastante pacífico bastante agradable y nosotros mismos nos agradaríamos unos con otros así nos gozaríamos unos con otros porque precisamente el hecho de convivir en sociedad es precisamente para convivir unos con otros y gozarnos unos con otros tener una vida placentera una vida feliz todos juntos cuando ya nos hayamos convertido en una sociedad cristificada y hay que continuar con este listón que si siguen viendo estos videos les voy a ir mostrando como va quedando el trabajo hasta el final claro claro que si me llaman para que les haga un trabajo pues la verdad no voy a poder porque no es mi función andar trabajando en varias partes este trabajo lo estoy haciendo porque precisamente para enseñar mostrar lo que es el trabajo de la albañilería y lo que logra convertir en cosa superior ese es el fin de estos videos y le y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 y como ven va cambiando el aspecto de una vista a otra es todo esto pues va haciendo más bello una finca y lo que acabo de echar ahorita es una pasada de arena con mortero bueno, yo trabajo con mortero esto es arrepellar arriba de esto lleva una arena fina que le da ya definitivamente la terminación puede ser estuco o simplemente hacer la masilla de marmolina delgadita con lo mismo de mortero revuelto con mortero y así es como les digo que van cambiando las cosas a lo mejor lo que les estaba diciendo hace un momento pues nunca lo habían oído hablar acerca de la crisálida que el gusano se encierra en una tumba y se entierra ahí y de allí pues supuestamente muere y luego ya de días sale la hermosa mariposa embellecida que nosotros vamos por ahí volar que nos hacen tan bonitas pues eso precisamente era lo que quería decir en las escrituras en las escrituras jesús se entierra en la tumba y luego ya nace vuelve a a nacer a resucitar convertido ya en un esplendor en una belleza y eso es precisamente lo que quiere decir todo eso nada más que la enseñanza divinal muchas veces no entienden o no han tratado de investigar esto nada más agarran las cosas como viene allí pero de hecho ellos mismos quienes enseñan a veces también andan todos corrompidos por ejemplo ahí he visto he tenido la vista de mucha gente que se dedican a pastores y son gente que solamente está ahí en principio lo hacen con fe lo hacen con humildad pero ya cuando empiezan a agarrar dinero se corrompen y en lugar de hacerse personas bonitas pues se hacen más feas o sea más horribles y y eso es lo que ha venido pasando en la cosa de las enseñanzas por eso hasta las escrituras la biblia las han tratado siempre de manipular y por eso cuando no existía la reforma las la biblia era escondida para que nadie supiera de ella porque en el libro sagrado traía muchas verdades que si cualquiera del pueblo las pudiera leer hubiera tenido la oportunidad de leer se hubiera dado cuenta que muchas cosas de las que se predicaban y de las que practicaban quienes profesaban tal religión esas personas pues estaban haciendo lo contrario y para que no tuviera la religión el sistema religioso por eso esta esta peligrosa eh tentativa de un pueblo o de gente que quisiera exponerlos pues mejor respondían las escrituras por eso eh cuando la reforma sale precisamente de esa eh de ese necesidad de exponer a los de la religión católica porque porque todo lo estaban haciendo al revés y se dieron cuenta cuando tuvieron la oportunidad de agarrar las escrituras de leerlas se dieron cuenta que era pura mentira la que profesaban los de la religión católica y esto del Cristo pues nadie lo toca porque pues no les ha llegado la imaginación de donde viene la palabra pero es precisamente el ejemplo el gran ejemplo de la oruga que hace su crisálida se entierra ahí dura varios días y luego ya después ese ese mismo gusanito ya ha convertido en gran obra maestra por la misma naturaleza resucita y sale a la luz en una forma bella eso es lo que nos quiere decir y así es como deberíamos de ser nosotros los seres humanos eh muchos piensan que por tener eh estudios grandes estudios como doctorados maestrías ya somos personas eh embellecidas que nos miramos nos miramos mucho muy diferente pues déjenme decirles que yo conozco mucha gente que tiene doctorados que tiene eh maestrías y y a lo mejor hasta ha leído mucho pero son gente que no tiene respeto hacia la naturaleza y son unos viles bandidos unos viles bandidos que solamente están a ver a quien se friegan y parece que más bien fueron a una escuela de raperos eso es eh lo que vienen teniendo de resultado tal acción pero es que más bien esto pasa porque esa es su naturaleza nacen con esa naturaleza y una persona que nace con la naturaleza originaria de ser una persona honesta pues así le pongan a manos llenas todo el oro todo lo que sea simplemente agarra lo que necesita y punto no se corrompe pero las otras personas pues naturalmente se corrompen dicen lo que se corrompen porque pues más bien eso es su naturaleza ahora voy a hacer las partes verticales para tapar los castillos que son estas es lo que se ve allí y también esto que se ve aquí estos son castillos y hay que taparlos hay que revestirlos las las ¡Gracias! 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 Ahorita me tuve que rellenar los hoyos que teníamos tabicas porque tenía unos muy profundos y se miran medio feo siempre el tabique cuando esta lleno de hoyos que no esta bien rellenado de mezcla y ahorita ya le empareje para que cuando este este bonito pues luzca el tabique ahora vamos a hacer este vertical este listoncito vertical como ya le moje le voy a botar cemento pegapiso para que quede bien impregnada la mezcla gruesa listo así con eso ya se impregna bien esto la mezcla ¡Gracias! 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 nos vemos! nos vemos hay medio de listones, cuando se quiere dejar que luzca este tabique.